Alejandra, primera en el circuito. ¿Cómo se siente correr individual sin un competidor al lado tuyo? ¿Estás más tranquila? ¿Es más demandante? Bueno, pues la verdad a mí me hubiera gustado poder ver antes a otra persona haciéndolo porque pues obviamente así uno va viendo los errores que se van cometiendo pero bueno, me tocó ir inaugurando, viendo, explorando el circuito pero estuvo chévere, me lo disfruté, traté de hacerlo mejor y bueno, obviamente se fue viendo la diferencia ya después de que iba tirando. Bueno, vamos a seguir viendo qué sucede en este circuito hoy por la medalla. Recuerden apoyar a su equipo favorito con su hashtag Team Famosos y hashtag Team Contendientes. Paula, un circuito de velocidad, hoy un día importante, compitiendo por la medalla. ¿Qué tal la puntería de este circuito? Bueno, súper nueva, es algo que nunca habíamos practicado, ni lanzas ni teníamos baldes así que nos agarró un poquito de sorpresa, pero no, muy bueno, va a ganar quien tenga la capacidad de ajustar el tiro en el momento y también tiene un poquito de suerte. Bueno, recuerden en casa que se acerca el día de eliminación, en este caso se puede ir alguna de las chicas azules o alguno de los caballeros del Team Rojo. Nona, un circuito de velocidad, hoy están luchando por la medalla para mantenerse ahí con una vida extra, ¿cómo te concentras? ¿Cuál ha sido tu estrategia ahorita viendo a una Yamile tan rápida? No, pues enfocarme en lo mío, enfocarme en mi trabajo, en mi circuito, me descuido de lo que pasa alrededor y me enfoco en lo que yo estoy haciendo. ¿Tienes alguna estrategia para la puntería? No, la verdad no. No la has practicado, ¿eh? Nunca hemos hecho eso, entonces pues simplemente ver la técnica que están utilizando las de moda y pues igual y sirve, ¿no? Bueno chicas, ustedes tres son las finalistas para la siguiente ronda. ¿Qué tan importante es para ustedes esta medalla? Para el futuro tiene que ser vital, ¿no? Sí, claro, siendo realistas pues no estamos ausentes, bueno yo no estoy ausente del día de eliminación y por la cuestión de mi porcentaje, entonces para mí sí es de gran ayuda y la deseo con todo el alma. ¿Yami? Igual mi porcentaje no está tan mal que digamos, pero siempre es importante tener un chance para las eliminación, que es lo que nadie en el exatlón quiere, así que tener la oportunidad de tener esta medalla para mí es muy significativa. Igual que las chicas, mi porcentaje está ahí más o menos, ¿no? Entonces para a lo mejor el día de eliminación me haría muy bien como cualquier otro día, entonces a nadie le quería mal la medalla. Ah, sí, es un as bajo la manga, ¿no? Mmm, claro. Bueno, vamos a ver si el equipo rojo o el equipo azul se lleva la medalla. Fernando, un tiempo récord, súper rápido y una puntería excelente. ¿Esto de haber ido a dormir a la cabaña te ha funcionado? Es que la cabaña, de verdad, extraño la almohada, insisto. Yo estuve clavado en eso. Dime algo, ¿tú piensas que alguien más te va a superar con ese tiempo tan espectacular? Mira, no sé, todos son los guerreros aquí. Y ahorita tuve suerte, o sea, tiré bien, pero también tuve mucha suerte. Entonces, todo puede pasar en exatlón, todo. Bueno, le has puesto mucha presión al resto de los hombres, vamos a ver qué sucede. Ya saben, en casa, para fotos exclusivas de su contendiente o su famoso favorito, arroba exatlón Estados Unidos. Tommy, en casa tu fan tiene que estar muy emocionado porque tu avance dentro de exatlón, la cuarta temporada, ha sido de menos a más. ¿Qué tal esta puntería, este circuito? Circuito relativamente corto, en comparación con otro circuito. Un tanto sencillo porque no hay tantos tecnicismos, pero muy emocionante, muy rápido, agilidad. Y me siento bien, me siento afortunado porque no tengo ninguna lesión, gracias al señor. Y pues, exatlón tiene altas y bajas. Yo empecé un poquito lento en exatlón. Y de eso se trata, de desarrollarse. Y siempre he dicho que exatlón no se trata de ganar. Se trata de mejorar cada pasada y cada circuito. Y pues, todavía falta todavía mucho en este circuito. Y espero arreglar ciertas cositas y ser un poquito más preciso para la segunda ronda, si es que la logro llegar. Muy bien. Bueno, en casa, mantengan sintonía porque vamos a ver qué sucede con esta ronda de los hombres. Nate, tus fans en casa deben estar sorprendidos con la velocidad que hiciste este circuito. Pero la jabalina, a lo último te costó la salida. Sí, yo soy muy rápido hoy, pero no pude terminarlo. Tengo el 1, 2, 3, 1. Quizás no hay suerte hoy. Está bien, vamos a jugar de nuevo. Bueno, vamos a ver qué sucede con la final de los hombres. Jorge Íñigo, un día muy importante para ti. Luchando por una medalla, este domingo tienen día de eliminación. Y si los rojos llegan a perder, va a ir por eliminación uno de los hombres. Y tú tienes la puntuación más baja. Cuéntame, ¿tienes alguna estrategia para este circuito? Pues creo que hacer bien los tiros, medir bien mi fuerza y darle. Creo que cualquier circuito es importante y este no va a ser la excepción. Bueno, muy bien. En casa, pendientes para su equipo favorito, utilizando su hashtag Team Famosos y hashtag Team Contendientes. Ombar, regresando de una lesión, ¿cómo te sientes? ¿Cómo está tu pierna para un circuito de velocidad y un circuito tan importante? No, no, mira, estoy al 100%. Ya recuperé dos días y, bueno, pienso que va a ser clave, como siempre, la puntería al final. Pero ya centradito en lo que es el circuito para poder afinar y meter esos tres tiros. Y eres el último participante, así que es importante. Totalmente. Vamos a ver qué sucede si entras en los tres. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué tal? La última ronda, muy importante por esa medalla. Cuéntame algo, ¿tienes presión en este momento para lograrlo? Al final vimos que a Meli le costó un poco con la jabalina. Sí, la verdad no siento tanta presión. Yo sé que tengo que estar enfocada y concentrarme bien. Entonces, lo más tranquila que pueda llegar a la puntería para ahí, entonces, ahora sí, meterle más ganas. Bueno, que ya está todo el éxito para esta medalla. Dale, gracias. Yamilet, ahorita mismo te vi estirando como toda una gimnasta. Cuéntame, ¿cómo haces? Bueno, yo creo que estirarme normalmente, como cualquier otra persona, no me va. Entonces, siempre tengo como que subir la pierna un poquito más de lo que me toca para poder relajarme y sentirme segura de mis músculos principalmente. Muy bien. En la primera ronda fuiste la más veloz. En esta ronda vimos al equipo azul con un poco de complicación al momento de la jabalina. ¿Crees que se te vaya a complicar a ti? Ahora son cuatro. Yo creo que no, definitivamente no. En verdad, la confianza es lo más importante. Estar concentrado en cada uno de los tiros. Mensaje positivo para hacerlo, cómo debo de hacerlo. Y lo he practicado un sinnúmero de veces, aunque no es la misma puntería, pero casi siempre va a ser el mismo movimiento para cada uno de ellos. Bueno, eres la última de las mujeres con todo por esa medalla. Aficionados del Hexatron, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube aquí abajo y si quieren revisar más contenido y más videos, aquí y aquí los van a encontrar. Recuerden, Hexatron Estados Unidos, de lunes a viernes 7, 6, centro por Telemundo y los domingos de eliminación a la misma hora.